...vivos para continuar, es una guerra sin paz ni final, que nos destruye sin un ganador A puertas cerradas, digámonos todo, que no quede nada A puertas cerradas, curemos la herida, la que nos desangra de noche y de día A puertas cerradas, aunque nuestras vidas estén enfrentadas Tengamos coraje, no guardarnos nada, dejemos el odio y la hipocresía A puertas cerradas, digámonos todo, que no quede nada A puertas cerradas, curemos la herida, la que nos desangra de noche y de día A puertas cerradas, aunque nuestras vidas estén enfrentadas Tengamos coraje, no guardarnos nada, dejemos el odio y la hipocresía Sigue el baile, no detenga el paso, mira que te traigo pa' gozar Esa banda toca con el corazón, apúrate, échate a bailar Siganlo bailando así, siganlo bailando así Como no la atiendo, llama desde otro celular De todos la bloqueo y no hay nada que la pare Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada, a mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, no somos nada, yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Vete, vete y no molestes Siempre saben que ando, vive en mis redes sociales Aparece donde salgo, yo no sé cómo es que hace Basta, no somos nada, a mí me gusta la noche, la fiesta, bailar toda la madrugada Basta, no somos nada, yo no quiero bombones, quiero noche Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Solito, solo, solito, solo, así es como me quedo Compromiso, no quiero, no me molestes más Nunca más Nunca más Toma Sabor Sabor Dile que ya no me amas, que ya no me extrañas Que las mañanas son, tristes son Dile que sin mis besos y mis caricias Puedes vivirlo, no dices Pero mi amor, deja ya de sufrirme tanto Con tu rencura enfermas, todo no soy un santo Será que yo soy tu veneno y ahora me marcho Me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te beses, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te beses, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te beses, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te beses, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo Dile que ya no me amas, que ya no me extrañas Que las mañanas son tristes son Dile que sin mis besos y mis caricias Puedes vivirlo en novicero Pero mi amor, deja ya de sufrirme tanto Con tu rencor enferma, como no soy un santo Será que yo soy tu veneno y ahora me marcho Me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Ay, me vas a necesitar mi amor, me vas a necesitar mi amor Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te ame, que te bese, que te mime, que te diga que sos mía, que sos todo Sabor Sí, sí Me vas a necesitar Siempre, siempre Todo tuyo, matador Me vas a necesitar, mi amor Me vas a necesitar, mi amor Que te llame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida Que te llame, que te beses, que te mime Que te diga que sos mía, que sos todo en mi vida ¡Rico! Vamos que nos sigues, vamos que nos sigues Sígale que va, sígale que va Muévete, sigue con este ritmo así Báilame despacito así Griten conmigo Ya llegó, dale que va Muévete, sigue con este ritmo así Báilame despacito así Griten conmigo Ya llegó, dale que va Quiero un besito Dale que va Báilame Báilame Yo no sé cómo parar Esta locura que tengo Y no sé cómo escapar Nunca había algo más perfecto Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Si algún día tú te vas Yo no sé qué va a hacer de mí Me tienen locos esos ojitos Por tus besos yo me muero Me tienen locos esa boquita Por tus besos yo me muero Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor Quiero un besito Quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que no soy tu amor Yo no sé cómo parar, esta locura que tengo Y no sé cómo escapar, nunca había algo más perfecto Me tienen locos esos ojitos, por tus besos yo me muero Me tienen locos esos ojitos, por tus besos yo me muero Si algún día tú te vas, yo no sé qué va a hacer de mí Si algún día tú te vas, yo no sé qué va a hacer de mí Me tienen locos esos ojitos, por tus besos yo me muero Me tienen locos esa bojita, por tus besos yo me muero Quiero un besito, quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar, que yo soy tu amor Quiero un besito, quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar, que yo soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor ¡Baila! ¡Dale que va! ¡Dale que va! Todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Los que quieran un besito, dicen ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor Quiero un besito, quiero un besito No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor No me dejes, no me dejes, no me dejes llamar Que yo soy tu amor ¡Baila! 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 ¡Hey! ¡Sí! ¡Yeah! Tan dulce, tan bella, tan suave y perfecta Mi eterna alegría, sencilla y discreta Contigo es la vida que sueño y quiero vivir Si eliges el cine, jamás te equivocas Escoges el vino, escoges el vino, decides mi ropa De poco mi mundo vacío, se viste de ti Me llena de orgullo saber que soy tuyo Por eso te quiero decir Tú eres todo para mí Nunca habrá un amor así No existe en la tierra otra cosa que amarte Y que estés junto a mí Bajo este cielo azul Nada importa más que tú Tu cara de niña dormida en mi amada Me abriga hasta el alma Me envuelve de luz Y cuento las horas que pasan por verte Me muero de ganas deseando tenerte Bendita la noche estrellada que te conocí Me llena de orgullo saber que soy tuyo Por eso te quiero decir Tú eres todo para mí Nunca habrá un amor así No existe en la tierra otra cosa que amarte Y que estés junto a mí Bajo este cielo azul Nada importa más que tú Tu cara de niña dormida en mi amada Me abriga hasta el alma Me envuelve de luz Nada temo si tú estás conmigo Por tu amor me descubro a mí mismo Sale el sol cada día Por ti Tú eres todo para mí Bajo este cielo azul Bajo este cielo azul Nada importa más que tú Tu cara de niña dormida en mi amada Tu cara de niña dormida en mi amada Me abriga hasta el alma Me envuelve de luz Me envuelve de luz Me envuelve de luz Y en la luz Y en la luz Y en la luz No, jamás podrás decir que no te amé Jamás podrás decir que te olvide Si todo lo que tengo es por ti Qué injusto que sería el mentir No, jamás tendré calor que tú me das Jamás a otros labios besaré No encontraré mujer Que pueda amar así No te vayas, no No me dejes, no Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo Aquí en mi corazón Ven Ven Abrázame bien fuerte Otra vez Quiero sentirte cerca Respirar Pero si tú te vas Te muero en soledad No te vayas, no No me dejes, no Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir